Bueno, creo que una buena plantilla para conseguir el objetivo y sobre todo gente muy implicada, toda la nueva que ha venido y la que estaba anteriormente. Yo estas dos últimas semanas he visto un buen trabajo del equipo, un cambio en cuanto a la actitud mental también, que es importante y contento de los que estaban y los que han llegado. Bueno, creo que el partido de Gijón nos vino bien para ver que lo que trabajábamos más o menos salía. Entonces hay que conseguir los tres puntos contra el Oviedo, que se vea también que lo que hemos estado trabajando durante esta semana va a surtir efecto y creo que poco a poco es hora que nuestra confianza y nuestro estado anímico mejore. Bueno, estoy de acuerdo en que lleva pocos goles en dos meses, pero creo que el otro día hizo un grandísimo trabajo y creo que hay que intentar generarle más situaciones de gol, que el equipo esté más tranquilo en finalizaciones, en el último pase. Creo que está bastante implicado y creo que no está tan mal. Bien, con ánimo, con ganas de que llegue ya, habiendo preparado todo, entendiendo perfectamente lo que tenemos que hacer y ya te digo, deseando conseguir tres puntos, que es lo que queremos. Bueno, creo que es un equipo bien trabajado, que sabe un poco a lo que juega, con gente muy grande para estrategia ofensiva, gente dinámica en bandas, que buscan bien espacio y creo que es un equipo bastante equilibrado. La clave es ser fuertes en defensa, como fuimos el otro día, ser un poco más agresivos en ataque, conseguir ganar el sábado ya, creo que eso es clave, creo que eso cambiará todo un poco y hay que saber que para ganar el partido hay que estar, simplemente hay que estar mejor que el Oviedo y un poco más acertado, no hay que hacer cosas extraordinarias. Sí, empezando por el Oviedo, que creo que es lo importante, no hacer muchas cuentas más allá y conseguir tres puntos este sábado va a ser para nosotros, ya te digo, un soplo de aire fresco y estamos peleando por ello, vamos a dejarnos la vida y saber que hay que ser fuertes defensivamente y luego ya pensaremos en lo que viene. Bueno, sí, más o menos vamos metiendo cada vez más cosas y de todas formas yo suelo trabajar semanalmente en cómo hacer daño al rival y cómo no nos hagan, entonces eso irá variando un poco, más o menos mi idea en cuanto a lo que es el fútbol, quiero que lo cojan rápido, creo que lo han cogido ya, creo que seamos valientes, atrevidos y que estemos siempre en una situación buena para afrontar cada cosa que pase, porque yo soy una persona muy positiva y quiero que mi equipo lo sea así, eso lo han entendido perfectamente y luego pues ya te digo, quedan cosas tácticas que cada partido van variando. Bueno, uno de los motivos por los que vine aquí es por la confianza que tengo en el trabajo de Manolo con el que llevaba mucho tiempo hablando y de Paco y de toda la dirección deportiva y luego he ido conociendo cómo trabajan demás y sí que estaba con confianza de que se puede hacer un equipo bueno, creo que se trabaja muy bien, creo que es un club ambicioso como yo y creo que se puede crecer, hay que conseguir ganar el sábado, es lo que estamos peleando para salir de esta situación y creo que se pueden hacer grandes cosas aquí. Bueno, a ver, siempre es mejor que pueda venir, es más, me gustaría que viniera porque no debe ser fácil para él, pero tampoco creo que al final los que juegan son los jugadores y son los que van a dar la cara o no. Bueno, creo que no va a ser su mejor momento, pero eso no significa que vaya a cambiar su forma de jugar, nosotros de hecho también tenemos una dinámica un poco mala y queremos ganar mañana y sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, hay que ser fuertes mentalmente, si ellos tienen dudas apretar nosotros más para que sigan teniendo y conseguir, ya te digo, hacer mejores cosas que ellos durante el partido. Bueno, obligación de ganar tenemos siempre y no pasa nada, eso es nuestro trabajo. Lo que yo quiero que mis jugadores entiendan es que para ganar no hay que hacer cosas muy difíciles, hay que hacer las cosas que más daño le hagan al Oviedo y que ellos nos hagan las que mejor hacen, que no lo hagan, entonces realmente es sencillo, ¿qué pasa? Que como llevamos la losa esta de tanto tiempo sin ganar parece que es más difícil de lo que es, pero no, hay que estar serios como el otro día, hay que soltarse, hay que tener personalidad y hacer lo que hemos trabajado y con eso seguramente si estamos acertados estaremos más cerca de ganar, no hay que hacer cosas extraordinarias ni muy difíciles. Bueno, me gustó la situación defensiva del equipo, me gustaron cosas ofensivas también, creo que en la segunda parte estuvimos muy bien, quizá nos faltó un poco más de pausa en ese último centro, último pase para elegir mejor, pero eso lo mejoraremos y tenemos gente de mucho talento arriba y mucha personalidad, que es lo importante para conseguirlo y creo que poco a poco vamos a ir dando pasos. Bueno, sí, en las situaciones defensivas estuvimos muy bien, en la posición de los mediocentros estuvimos bien, en cómo saltar a la presión, creo que los extremos ayudaron mucho por dentro, creo que cuando tuvimos balón entendimos muy bien cuándo hacer daño por dentro y por fuera, y nos faltó quizá eso, pues en algún centro alguna llegada a elegir mejor, algún último pase y eso lo mejoraremos seguro. Bueno, valoraré un poco, más o menos tengo claro cómo jugar, me falta algún nombre a lo mejor que tengo que elegir, pero bueno, tampoco es lo más importante, mañana decidiré. Es más complicado que de costumbre y que lo que me gustaría, porque he ido a ver los dos partidos, creo que hay chavales que podrían estar con nosotros, el hecho de esta situación con el COVID hace que tengamos que tener una plantilla más amplia, por si acaso, y deja menos espacio para la gente del filial, pero bueno, creo que hay gente preparada, gente que puede dar el salto, he ido a verlos para eso mismo y me gustaría poder contar con ellos. Bueno, en actitud, en esas cosas sí, en otras cosas hay otros modelos a lo mejor más silenciosos que también son importantes para el equipo, pero está claro que él tiene un derroche de energía y fuerza que me gustaría que tuvieran todos también. Otros tienen otras cosas que podría adquirir él también y pelearemos porque así sea. Yo creo que está bien, ha trabajado, lleva tiempo sin jugar y si juega, pues veremos, si no, pues también está del más y ahí tenemos varias posibilidades.